Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas bonito día, hoy gente estamos de fiesta, déjame en los comentarios si sabes por qué estamos de fiesta. ¿Sabes? ¿No? Bueno, te cuento, hoy es el séptimo aniversario del juego, sí, y bueno ya son siete años, cuéntame en los comentarios cuánto tiempo llevas jugando War Robots, de verdad que yo no llevo tanto, así que los siete años completos, pero sí que ya creo que cumplí cuatro y que es bastante tiempo gente, bastante tiempo. ¿Cosas buenas, cosas malas han pasado en este juego? Déjame en los comentarios qué es lo que más te molesta y qué es lo que más te gusta de este juego. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo utilizar al Ares. Sí, acá lo tengo, perfecto. Te voy a dar unos consejos de cómo utilizarlo a corta distancia. Lo utilicé con armas criogénicas medianas y con armas lanzallamas ligeras. ¿Por qué utilicé así? Porque me conseguía mucho Shell, me conseguía mucho Fenrir y es lo que más me gustó. Ok, problemas. Si sufres de lag como sufro yo y ves en mis vídeos, de verdad que manejar los misiles y el lanzallamas es bastante tedioso. Déjame en los comentarios si te parece tedioso. Segundo problema, cuando abre el escudo, como ustedes ven, hay una reducción de velocidad y se vuelve blanco fácil para los Scorpion. Entonces te voy a explicar cómo protegerte de los Scorpion. ¿Cuál es el pro? Que las criogénicas, de verdad que te sirven bastante para robarte las kills. Me di cuenta, fíjense cómo me ha pasado robando kills acá al principio. Obviamente que hago daño, pero sí que sí, me robo una que otra kill allí. Y bueno, eso ayuda. Me lo imaginé que en FFA quizás te ayude bastante si estás en ligas medias hacia abajo. Lo otro que te puedo decir que va muy bien con el Ares son algunos microchips que funcionan con estas armas. Así que comenzamos con los consejos. Habilidades de piloto. Esquivador. El módulo activo recarga más rápido. Sí que sí necesitas el módulo activo para cuando te ataquen los Scorpion. Experto en módulos. Los efectos de los módulos activos duran más, quizás hasta un segundo con lo que allí. Entonces, dependiendo del nivel de la habilidad del piloto. Entonces fíjate, ahí me ha atacado un Scorpion y cómo hago para que la velocidad no me afecte. Porque la velocidad cuando abro el escudo me afecta. Aquí están las dos habilidades que te van a ayudar. Conductor agresivo te va a dar más velocidad y conductor agresivo persistente. Cuando el enemigo tiene ojo tres o más balizas controladas, también tienes un poco más de velocidad. Así que esas dos habilidades considero que son súper esenciales en estos robots que tienen escudos impenetrables. Cuéntame en los comentarios qué habilidades tú utilizas de piloto que te parezcan esenciales en estos robots y en el Nemesis, en el Ares, en el Ares. Si ustedes se dieron cuenta, cuando me atacó el Scorpion todavía tenía un cloaking unit. Así que los módulos pasivos que te recomiendo, yo utilicé en este vídeo tres cloaking unit. Sí que sirven, sí que funcionan y sí que te salvan de ser destruidos por los Scorpion. Así que bueno, no utilicé las stands y fíjense todo lo que lo pude utilizar el tiempo y pues lo bien que hice, algunas que otras kills. Te aconsejo ciegamente el cloaking unit. El módulo activo sí depende mucho de tu estilo, pero yo en este caso preferí la unidad de reparación avanzada que me ayuda a reparar durabilidad. Fue lo que me gustó porque cuando el Scorpion me atacaba y se activaba el cloaking unit, yo podía luego utilizar, si el Scorpion se quedaba, podía utilizar el módulo activo para tanquear daño y hacerle daño al Scorpion. Pero por qué hacerle daño? Fíjate lo otro que te dije que es esencial. Este amiguito, el Ares, cuando lo equipas con criogénicas y lanzallamas, estos microchips se vuelven esenciales. Uno, tipo A, zócalo A, efectos. ¿Cuál va a ser el que más te va a importar? El que se llama Freezer, sí, el microchips que se llama Freezer, que es que causas el efecto de congelación con todas las armas. Pero por qué es importante ese efecto? Porque cuando se activa la congelación, el enemigo recibe 20% más de daño. Entonces eso te va a ayudar a destruirlo. El segundo, el zócalo B, daño. Te recomiendo ese que se llama Revitalizing Intensifier. Vas a causar un poquito más de daño cuando utilizas reparación avanzada. 10, 15% más. Acuérdense que esos porcentajes van a cambiar cuando salga en la actualización 7.0. Lo famoso, el famoso rebalance. Si has llegado hasta acá y te gusta este contenido, dale like al vídeo y suscríbete al canal. ¿Por qué no? Que eso me ayuda bastante. Bastante. Ok, y por último, el tercero sería de Zócalo C, que tiene que ver con la defensa y se llama Revitalizing Defender. Te va a dar más puntos de defensa cuando utilizas el módulo activo de reparación avanzada. Entonces por eso fue que utilicé reparación avanzada. Porque me funcionaba muy bien con lo que tenía equipado en el robot. Así que bueno gente, esos son los consejos que les puedo dar acerca del manejo de este robot en ligas altas. Si tú estás en ligas medianas, de verdad que te diría que utilices la Punisher, es lo más barato y lo más eficiente. Yo te aconsejaría que trates de tener al menos tres robots que sean buenos, con habilidades interesantes, un escudo impenetrable, quizás uno que tenga resistencia y uno que tenga velocidad. Bueno, y sacas poco a poco las armas. Gente, este robot que tengo acá de fondo, de verdad que es muy bueno, gente. Sáquenlo, vuélvanlo a utilizar. De verdad que es muy, pero muy bueno. Y fíjense que no estoy utilizando ningún módulo pasivo chetado, ¿no? Estoy utilizando las stands y estoy utilizando el Heavy Armor Kit, si no me equivoco, para que tenga más durabilidad. Bueno, de todas formas, lo utilizo también con Cloakie Unit, también lo utilizo con Thermonuclear Reactor, con cualquier módulo pasivo. Funciona muy, pero muy bien, gente. Este robot de verdad que me ha sorprendido y le voy a traer un análisis de él pronto, pronto, por allí pendiente. Pero de verdad que si ustedes ven mis videos, siempre lo estoy utilizando porque me parece súper efectivo, súper efectivo. Y si es así de efectivo en Liga Campeón, me imagino que en Ligas Medias y Bajas debe ser mucho más efectivo. No se te olvide que te voy a dejar el enlace del video oficial que publicó el juego en su canal de YouTube, War Robots, dando consejos a los creadores de contenido que pertenecemos al equipo especial que se llama War Robots Mentor y como mentores del juego. Y aparezco yo allí al final, cerrando el video, dándote unos consejos. Así que bueno, te voy a dejar el enlace para que te pases allí y le des like a ese video y bueno, me veas allí participando. Ya se acabó. No hice mucho daño, gente, a pesar de que si ustedes se dieron cuenta, recuperé muchísimas balizas. De verdad, no sé si se dieron cuenta, gente, de cuántas balizas recuperé, pero fue bastante. Yo casi no recupero tantas balizas, pero como es un mapa pequeño, fíjense todas las balizas que ayudé. O sea, de verdad que no es tan solo fue el daño porque no hice mucho daño, pero sí que sí ayudé en el control de las balizas. Gente, me despido, que la sigas pasando muy, pero muy bien. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Bye bye.